Los jueces del Guayas aseguran que se encuentran preparados para aplicar en los juicios las reformas previstas en el Código Orgánico General de Procesos, además de contar con la infraestructura necesaria para aplicar la oralidad en las causas. El Código Orgánico General de Procesos. El Código Orgánico General de Procesos